Las cosas están que arden en la casa de los famosos y de último momento un amigo cercano a Mariana Echeverría reveló que su familia está profundamente preocupada. Oscar Jiménez, portero del equipo León y esposo de Mariana, ha pedido a la producción que considere la salida de su esposa del reality. Estamos consternados, antes de entrar Mariana gozaba del cariño del público, decidió participar para estar conectada con sus fans, pero su forma estratégica de jugar ha causado que la gente se vuelva en su contra, desatando ataques en redes sociales, comentaba un amigo de Mariana. La situación se ha vuelto insostenible con múltiples ataques. La Wonder Lovers afirmó que Mariana fue grosera cuando fue invitada al programa Me Caigo de la Risa. Ex compañeros del programa Se Vale, como Raúl Magaña, señalaron que no tenía buen trato con las bailarinas y tenía numerosos conflictos. Incluso Tania Riquenes comentó que hablaba mal a sus espaldas y Faisi prefirió mantenerse en silencio, pues según ella, no tenía nada positivo que decir. El acoso ha llegado a tal punto que los fanáticos han invadido las redes sociales de Oscar Jiménez, atacando a Mariana y pidiéndole que la saque del reality o incluso que se divorcie de ella. Ante la presión, el futbolista decidió limitar los comentarios y contactó a la producción del programa. Oscar les pidió que consideraran sacarla del programa. Ella es madre de familia, esto está siendo muy perjudicial para su imagen y teme que al salir pueda perder contratos importantes. Según el amigo de Mariana, la conductora sabía que cualquier cosa podía pasar, pero siempre pensó que el reality le serviría para acercarse al público. Sin embargo, su esposo espera que la nominen y la expulsen de manera rápida, ya que les está afectando demasiado su imagen y por ende sus contratos de publicidad. El arquero de León habla permanentemente con la producción e incluso piensa pagar una indemnización al reality con tal que se inventen algo para sacarla.